La transformación de Lara Álvarez en supervivientes Así ha sido la transformación de Lara Álvarez en supervivientes El pasado 29 de mayo Lara Álvarez celebraba su 32º cumpleaños en Calles Cochinos. La presentadora lleva desde marzo en las islas con el programa Supervivientes, y es con este el cuarto año consecutivo que cumple años en Honduras. Este año pudo celebrarlo en directo con todos sus seguidores ya que coincidía con la gala que se emite cada martes. Jorge Javier, el presentador del programa, conectó con ella a ritmo del cumpleaños feliz de Parchís y le preguntó por su día. Pues mira, de momento el equipo me ha recibido hoy en los calles con un enorme tarta, con un abrazo de todos y me ha dado muchísima energía, respondió la presentadora. ¿Qué es la presentadora? Ya es el cuarto año que lo celebro con todos ellos y la verdad es que es un gusto, Jorge, poder celebrar un año más el cumpleaños con trabajo y con vosotros. Mira, me emociona y todo, exclamó la asturiana. Lara Álvarez no ha dejado de agradecer a todas las personas que la rodean la cantidad de cariño que ha recibido durante los últimos días y si lo ha querido plasmar en Instagram. Gracias. Por uno de los cumpleaños más especiales de mi vida. Gracias a mi familia hondureña por su cariño ayer y siempre. Gracias a mis loquitas favoritas, tengo un ukelele y la mayor de las suertes con vosotras. Gracias por todos los mensajes y felicitaciones que tanta fuerza me dan, por dedicarme vuestro tiempo para escribirme por aquí y compartir un trocito de día conmigo. Gracias universo por regalarme un año más esta increíble aventura de vivir. Almohadilla estás vivo Almohadilla que se note, escribió la asturiana. En 2015 comenzó su carrera en Mediaseti, tras co-presentar uno de los programas de Gran Hermano, en marzo comenzaba su aventura en este reality. Su primer cumpleaños en la isla fue, según su publicación en Instagram, su cumpleaños más feliz. A pesar de la distancia, por aquel entonces su pareja era Fernanda Alonso, quien meses más tarde dejaría de serlo. Según los rumores, el piloto le había planteado en un primer momento que no aceptase la oferta de Mediaset para así poder permanecer a su lado y acompañarle durante el Mundial de Fórmula 1. Algo que al asturiano no le gustó en absoluto dado que para ella, su carrera profesional siempre ha sido lo primero. En 2016 volvió a repetir aventura y a celebrar cumpleaños desde la isla. La asturiana, lejos de entristecerse por cumplir los 30 lejos de los suyos, le dedió a través de Instagram unas bonitas palabras a su millón de seguidores. Gracias por vuestros mensajes de cumpleaños. Recibir todo vuestro cariño y buenos deseos es un regalo único, y ojalá os llegue de vuelta todo lo que significa para mí. De corazón, gracias por hacer de mi cumple un día inolvidable. Ese primer beso de mis 30 es enterito para vosotros. Como escribía. La asturiana siempre se muestra feliz y sonriente en las islas, mostrándole al mundo su gran amor por su trabajo. En 2017 cumplía 31 en la isla y se mostraba tan encantada como siempre con las muestras de cariños de sus allegadas y seguidores. No paró de sonreír. Gracias a todos, escribía nuevamente en Instagram. Durante estos años la asturiana ha estado ejercitándose para mantenerse en forma. Incluso continúa haciendo ejercicio en la isla, tal y como mostró a sus seguidores hace unas semanas a través de las historias de Instagram, después de que muchos de ellos le pidieran una demostración de sus ejercicios. Lo que está claro es que la asturiana está más en forma que nunca, y sus nuevos abdominales lo demuestran. ¿Qué es la asturiana?